Perfecto, parece que se me escucha bien. Bueno, vamos a comenzar este webinar. Lo primero es presentarme. Mi nombre es Alicia Díaz, formo parte de ALDE Business School del Departamento de Admisiones y hoy vamos a conversar un ratito, a revisar la información acerca de uno de nuestros programas, los conocidos como MBAs o Máster en Administración y Dirección de Empresas. Lo primero que quería comentaros es acerca un poquito de la escuela, para que podamos conocernos un poquito más. Bueno, indicaros que somos una escuela de negocio, llevamos ya más de 10 años de trayectoria académica, formando profesionales tanto a nivel nacional como internacional en diferentes áreas, siempre en relación con la empresa. De hecho, EALDE significa Escuela de Administración, Liderazgo, Dirección y Emprendimiento. Tenemos además, contamos con una proyección internacional. La mayoría de nuestro alumnado se encuentra actualmente en países de Latinoamérica, Centroamérica, bueno, continente europeo, entre otros. Además, bueno, como Escuela de Negocios, llevamos, bueno, o mantenemos acuerdos tanto académicos como empresariales, también a nivel nacional o internacional. De hecho, en la pantalla podéis ver alguno de ellos, como ese dato de que somos centro red, es decir, somos un centro de educación que está avalado y certificado directamente por el propio PMI. Luego, un poquito más adelante, cuando hablemos del MBA y con especialidad en dirección de proyectos, hablaremos un poquito más acerca del PMI, qué significa y, bueno, en qué puede también repercutir en nuestra formación. Bueno, comentaros también que como Escuela de Negocio, manteniendo estas alianzas, bueno, también seguimos una metodología 100% online. Todos nuestros programas son completamente virtuales para que se puedan manejar en función del tiempo y del ritmo de cada profesional, teniendo en cuenta esa flexibilidad para que podamos compaginar los estudios con el resto de tareas o funciones que desempeñamos dentro de nuestro día a día. Nuestro objetivo, finalmente, pues, es construir o formar un hombre o una mujer de empresa. Contamos, además, con un servicio de orientación ejecutiva, también con la posibilidad de participar en una semana presencial que realizamos aquí en Madrid. Luego, al finalizar, también revisaremos un poquito más a fondo en qué consiste esta semana y también, pues, qué beneficios nos puede traer o reportar. Y, bueno, una de nuestros programas estrellas o de nuestras finalidades es ese alto grado de satisfacción de los alumnos y la recomendación que hacen de la escuela una vez finalizan con éxito sus programas. Entonces, os mencionaba, bueno, que la escuela sigue una metodología 100% en línea para poder complementarla o compaginarla con el resto de nuestras tareas. Los tiempos los manejamos nosotros y la metodología que vamos a poder seguir o aplicar es la conocida como el método del caso o el método Harvard, ya que se creó ahí en la universidad y es el que utilizan. Nosotros realmente lo usamos porque es eminentemente práctico. Nos va a permitir que todos los conocimientos que adquiramos o las habilidades que podamos reforzar las apliquemos de una manera inmediata en nuestro día a día profesional. Además de la práctica, también la aplicabilidad y el aprendizaje por contagio son estas características básicas de este método. Aprenderemos a través de casos prácticos, casos reales que están sucediendo en diferentes entidades a nivel internacional para que así también podamos estar actualizados y a la vanguardia. Aprenderemos de profesores, profesores que además de ser expertos académicamente hablando, todos ellos ocupan a día de hoy altos cargos directivos en diferentes empresas para que nos aseguremos de que toda la experiencia o el conocimiento que ellos puedan transmitirle sea real, sea objetivo y vaya en base luego a esas demandas y exigencias a las que se enfrentan en su día a día profesional. Y el tercer punto fundamental de esta metodología es el aprendizaje con el resto de los compañeros, ya que podremos estar en contacto a través de los foros con profesionales en diferentes puntos del mundo para que así podamos debatir, adquirir nuevas ideas, conocer otras formas de gestión y también, cómo no, poder ampliar el networking, la red de contactos y además hacerlo a un nivel internacional. Qué bueno, eso ya sabemos a día de hoy que supone un valor agregado para nuestro perfil y nuestra proyección profesional. Como podéis ver en pantalla todos nuestros máster además tienen una duración de un año, son 12 meses completos para que así podamos aprovechar al máximo y sacarle el máximo rendimiento. Nos podrán o nos permitirán adquirir habilidades diferenciadoras dentro del sector empresarial y además al finalizar culminaremos con la entrega de una doble titulación. Se entregan siempre dos cartones, ambos con validez internacional, ya que los apostillamos a través del convenio de la Haya, lo que le da reconocimiento y legalidad en más de 120 países del mundo. Como os comentaba hace un minuto, bueno, una también de nuestras características claves, esos profesores, ese claustro docente, todos los contenidos los imparten ellos a través de su conocimiento y bueno, como os mencionaba, todos ocupan altos cargos en grandes empresas. Podéis ver ejemplo en pantalla como Ager, en temas por ejemplo de seguros o actuariales, Repsol, Enoilangás o Petroleros, BBVA, Santander, CaixaBank, en áreas financieras, entre muchos otros puestos profesionales. Combinan de una manera excelente esa experiencia directiva y esa experiencia académica que nos van a poder aportar. Además de tener una atención personalizada e individualizada durante todo el proceso del máster, ya que contaremos con un tutor académico que nos acompañará durante estos 12 meses que compartiremos juntos. Todos nuestros programas además veréis que se desarrollan a través de una plataforma, es una plataforma propia tipo Moodle, muy fácil de usar, muy intuitiva. Se puede utilizar además desde cualquier dispositivo sin necesidad de que sea un ordenador, ya que también podremos hacerlo a través de un móvil, una tablet. El gran porcentaje del material es también descargable para que así lo podamos guardar, almacenar o incluso utilizar en papel para aquellos profesionales que les resulta más cómodo. No es necesario tener algún tipo de programa o software específico instalado para poder utilizar la plataforma, por lo que nos resultará mucho más cómodo y fácil acceder, organizarnos y poder compatibilizarnos con nuestras tareas. Bueno, os muestro en pantalla algunos de los ejemplos de esos docentes, de ese claustro que estábamos conversando. Podemos ver a Sergio Simón, con más de 15 años de experiencia en el área de riesgos, desarrollando diferentes modelos de evaluación, modelos predictivos o estándares internacionales. También encontraremos a Ramón Martín Duarte, experto económico en ciencias matemáticas, o, por ejemplo, a Luis Paredes, ingeniero industrial, con un alto conocimiento y experiencia en el área de proyectos. Bueno, aquí vemos algunas de las imágenes de esa semana presencial que mencionábamos al principio del todo, cuando conversábamos acerca de la escuela. Luego, al final, os contaré un poquito más de esas actividades que se realizan, fechas, posibilidades, para que quien pueda estar también interesado en participar de manera presencial o llevar a cabo esa semana diferente, esa experiencia complementaria, pues que tenga toda la información. Bueno, dentro de todos nuestros programas veréis que tenemos diferentes áreas, diferentes rubros para aquellos profesionales que se desempeñen o incluso que quieran dar un cambio radical a su desempeño, al rubro que está manejando. Podemos ver áreas o verticales de riesgos, proyectos, máster en administración, dirección de empresas. Encontraremos áreas de marketing, comercio internacional, banca, finanzas, mercados internacionales. También veremos áreas en cumplimiento, compliance, para todo lo que tiene que ver con una normativa en fraude y blanqueo financiero, lavado de capitales, antisoborno, financiación al terrorismo. También tenemos áreas de auditorías, medio ambiente o áreas de calidad, entre otras muchas que, bueno, podremos ir desarrollando a lo largo de este ratito que vamos a compartir. Y, bueno, ahora hablando del MBA, bueno, mencionaros que un MBA es un máster en administración y dirección de empresas. Es un programa que nos va a dar una visión global, transversal del funcionamiento íntegro de una empresa, de un negocio. Nos capacitará así para la gestión de la transformación de cualquier tipo de empresa. Tendremos conocimientos en la parte operacional, estratégica, marketing, recursos humanos, finanzas corporativas. Es decir, conoceremos todas esas piezas del engranaje de esa cadena para el correcto funcionamiento del negocio. Entonces, podremos dirigir o ocupar altos cargos directivos en cualquier empresa de cualquier área. Además, como no, de tener una mejor visión de futuro, de innovación, creatividad, también podremos reforzar esas habilidades blandas, ese liderazgo, coach, training, tan en auge también a día de hoy para darle ese valor agregado al perfil profesional. Podremos analizar el mercado, encontrar nuevas oportunidades de negocio, por lo que tendremos un perfil profesional completo y cualificado para poder ocupar y desempeñar esos puestos ejecutivos y darle un salto a nuestra carrera profesional. Además, teniendo en cuenta que cursar un MBA tiene ciertas ventajas o nos va a aportar ciertos beneficios. En pantalla podéis leer alguno de ellos. A mí me gustan estos beneficios dividirlos en dos partes. Esos beneficios profesionales que vamos a alcanzar tras estudiar un MBA y esos objetivos o esos beneficios más a nivel personal que también vamos a poder conseguir o lograr estudiando un MBA. Dentro, por ejemplo, de esos beneficios profesionales, quiero destacar la mayor facilidad para encontrar un empleo. El MBA es un plus dentro del sector de los negocios y lo es y lo va a ser mucho más cuando estemos en ese proceso, por ejemplo, de encontrar un empleo o vincularnos a una empresa. De hecho, varios estudios del sector afirman que las empresas prefieren contratar profesionales con un MBA para sus cargos directivos o de alta gerencia a hacerlo antes con un profesional que no cuente con este tipo de estudio. Es cierto que la experiencia cuenta, sin embargo, en la actualidad son los estudios de formación complementaria, de formación superior, los que tienen una mayor relación y una mayor posibilidad de vincularse. Otro de esos beneficios es esa mejor cualificación que mencionábamos antes. Hay dos motivos por los que podemos tomar la decisión de realizar un MBA, que es el de adquirir esas habilidades básicas de gestión o actualizar esos conceptos. Entonces, queremos abrirnos campos en un área o poder ampliar esa experiencia en el área en el que estamos. Sea como sea, sea cual sea el objetivo que estemos buscando, lo que es seguro es que estaremos mucho más preparados y mejor preparados para poder llevar a cabo esas nuevas tareas que se nos van a designar. Ampliaremos también la red de contactos, que es un beneficio profesional, una mayor estabilidad laboral, ya que si no estamos buscando nuevas opciones laborales, podremos consolidar nuestro puesto, seguir desarrollándonos dentro de nuestras tareas y el MBA es lo que nos va a ayudar a hacerlo. Hay que tener en cuenta que cada vez los profesionales están más preparados, por lo que va a ser una forma de diferenciarnos y ser esa primera opción, ya sea para seguir manteniendo y desempeñando nuestro puesto o para alcanzar o proyectarnos a unas nuevas funciones. Y hablemos además de un objetivo muy claro, que es el de tener mayores ingresos o una mayor retribución. El lograr un nuevo cargo o un cargo superior también va acompañado, por lo general, de tener una mejor retribución. De hecho, hay un estudio de Financial Times elaborado en 2017 que dice que los profesionales mejoran su sueldo o su retribución hasta en un 125% a los dos primeros años de haber terminado un MBA. A mí, personalmente, me parece una motivación más que suficiente para llevar a cabo un MBA. Y bueno, hablábamos también de esos beneficios personales. Aquí quiero hablar del emprendimiento para aquellos profesionales que tienen esas ganas de emprender, de ser sus propios jefes o incluso de crear o proporcionar empleo a otros profesionales. Pues un MBA nos va a dar todas esas herramientas para que podamos crear nuestro proyecto personal, podamos crear nuestro proyecto de empresa y lo que es más importante, esa continuidad de negocio, que podamos mantener nuestra empresa en el tiempo. Esa flexibilidad, cambio continuo, serían algunos de estos otros beneficios personales, así como esas dotes de liderazgo o de habilidades blandas que hablábamos. Y, cómo no, pues esa recuperación de la inversión inicial. Esto es algo que normalmente suele preocupar mucho al profesional y es que ya que voy a hacer una inversión para estudiar un MBA para seguir formándome, actualizándome, voy a recuperar esa inversión. Sí, en el 100% de los casos, la inversión proporcionada para llevar a cabo un MBA se recupera una vez nos hayamos graduado. Todas nuestras posibilidades van a ser mucho más sencillas, podremos alcanzar nuevos cargos, tener mejores remuneraciones, crear nuestras propias empresas, por lo que la recuperación de esa inversión inicial será rápida y efectiva. Y, bueno, ahí en pantalla podéis ver algunas de las ventajas que acabamos de mencionar, como esa diferenciación, poder liderar o asumir puestos de mayor responsabilidad o el manejo de equipos multidisciplinares, entre otras, bueno, que acabamos de mencionar. ¿A quién va dirigido un MBA? Pues realmente va dirigido a cualquier profesional que esté buscando superarse, ya sea a nivel académico, personal, profesional. Pues desde profesionales que ya ocupan puestos directivos, altos cargos, que quieren mejorar sus habilidades o que quieren actualizar sus conocimientos, profesionales de cualquier área que desean aspirar a nuevos cargos o incluso personas que, como mencionábamos, se plantean emprender su propio negocio. Por lo que al final va dirigido a cualquier profesional que quiera dar un salto en su carrera. Sí sería recomendable, pero es una recomendación, que el profesional que va a estudiar un MBA cuente con experiencia profesional, ya que de esta forma llevarlo a cabo será mucho más sencillo y mucho más práctico, mucho más aplicativo en el día a día. Por mencionar las diferencias entre un MBA y un máster, veremos que un MBA es un tipo de máster especializado, como mencionábamos antes, es un máster en administración y direcciones de empresas, por lo que nos ofrecerá una visión general de todas las áreas que forman o conforman ese negocio. El máster, por su parte, va más dirigido a un área completa, no tanto a esa gestión del negocio, sino a un área en concreto. Dentro del plan de estudios, ¿qué es lo que vamos a poder aprender, reforzar dentro de un MBA? Podéis ver en pantalla, podéis ver que empezamos con esa dirección comercial, ese marketing estratégico, la gestión de los proyectos empresariales, dirección de personas, estrategia empresarial, análisis y finanzas corporativas, la parte operacional e de innovación. Como podéis ver, tocamos todas las áreas del negocio. Además, todos nuestros MBAs finalizan con un trabajo final de máster. Este trabajo es totalmente práctico, no es, digamos, una tesis, ya que no es un trabajo de investigación, un trabajo teórico, sino que además es, digamos, que es totalmente práctico. Se planteará un suceso que tendremos que resolver. Se realiza en las últimas cuatro semanas del MBA y contaremos con un tutor académico personalizado que nos acompañará y nos colaborará en el proceso de elaborar este trabajo. Además, no es necesario hacer una defensa, sino que a través de un buzón en la plataforma haremos la presentación de este trabajo final. Teniendo además en cuenta este tiempo en el que nos encontramos, bueno, quiero mencionaros que al final es una coyuntura excepcional, es una coyuntura internacional que está creando una crisis, creando una situación en la que no nos habíamos enfrentado antes, por lo que hay muchos profesionales que nos plantean la pregunta de ¿es una buena idea estudiar ahora? ¿Es una buena idea plantearme en este momento hacer un MBA? Bueno, está claro que son tiempos muy complicados. La pandemia del coronavirus, bueno, ha provocado, tanto en España como en muchos otros países del mundo, pues se haya detenido por completo todo relacionado a nivel social, económico, profesional. De hecho, el confinamiento obligatorio en muchos de estos países ha sido una medida radical con la que, bueno, poder detener la propagación de esta enfermedad, pero ha puesto a medio mundo en jaque. Es decir, estas circunstancias excepcionales han demostrado que hay que prepararse siempre para cualquier escenario, incluso para el peor de ellos. Pero no debemos olvidar que todo problema representa una oportunidad, una oportunidad de crecimiento. Y es aquí donde vamos a encontrar esa oportunidad llevando a cabo un MBA. De hecho, para un profesional que trabaje por cuenta ajena, un motivo trascendental para optar por esta formación puede ser, por ejemplo, mantener su empresa, esa continuidad de negocio, añadiendo más valor a sus tareas, añadiendo nuevos servicios para brindar a sus clientes y asegurar así el crecimiento de su carrera profesional. Una formación de calidad que mejore cualitativamente la posición profesional y como consecuencia que mejore su situación económica, se puede conseguir estudiando un MBA. De hecho, bueno, plantearse esta idea a día de hoy en cualquier país del mundo es una idea importante y, de hecho, señalan los expertos que es una buena idea. Expertos en contratación, expertos en coax, expertos empresariales, destacan que es un momento oportuno para llevarlo a cabo. Destacan también por brindar una sólida formación, como es nuestro caso, en el área de especialización que contribuye a la diferenciación como al despegue en el terreno laboral. Y es que, al final, un Master in Business Administration, un MBA, es un pilar fundamental en la formación de un profesional que realmente sea capaz de llevar con éxito las riendas de un negocio. Puede ser la puerta de acceso para tener un empleo cualificado. También el camino necesario, si realmente queremos liderar una empresa sin tropezar por el camino, por muchos baches que vayan apareciendo a lo largo de la trayectoria. Precisamente esos baches son los que ahora mismo estamos viendo y viviendo, aunque algunos parezcan grandes, arriesgados. Un profesional con una buena formación sabrá cómo poder actuar cuando se presentan situaciones tan complejas como la que nos ha dibujado esta pandemia que estamos sufriendo actualmente. Por lo que, al final, para un profesional se hace necesario saber distribuir los recursos, paliar el impacto económico y, por supuesto, elegir el camino más conveniente para sobreponerse a esta situación. Hacer todo esto es algo que está al alcance de cualquier profesional si nos hemos formado adecuadamente. Por tanto, tomar la decisión de realizar un MBA es dar un gran paso hacia la capacitación para tomar decisiones estratégicas, minimizar esos resultados negativos, por lo que es una buena idea que da claro el poder llevar a cabo un MBA. Es un buen momento para hacerlo. Y qué mejor, además, que actualmente hacerlo de forma online, que no solo es la formación del futuro, sino que nos brinda la posibilidad de no tener que desplazarnos, no tener que interrumpir nuestra formación y poder culminar este aprendizaje con éxito. Bueno, finalizado estos beneficios o estos motivos, estas ventajas por las que llevar a cabo un MBA, quiero mencionaros que, además, también el MBA nos da la posibilidad de especializarnos. No solo ser unos expertos profesionales en el área del negocio, sino también especializarnos en un área concreta. En pantalla podéis ver algunas de estas áreas con las que contamos en la escuela. Tenemos muchas más, pero bueno, algunas de ellas podéis ver el área de recursos humanos o la gestión del talento humano, esa especialidad en compliance, en cumplimiento, metodologías ágiles, big data, e-commerce, calidad, auditoría, marketing, finanzas, entre muchas otras opciones. ¿Cuáles son las ventajas del MBA especializado? Pues, como os acabo de mencionar, además de tener los conocimientos necesarios para la dirección de una empresa que nos va a brindar el MBA, también tendremos conocimientos específicos del área que hayamos elegido. Por lo cual, al final, nuestra formación será mucho más completa. Por ejemplo, si eligiéramos el MBA con especialidad en recursos humanos, veremos que, además, todos los conocimientos generales del MBA, también tendremos habilidades para la gestión del cambio, podremos dominar conceptos de bienestar laboral, controlar riesgos psicosociales en los empleados, conocer estrategias de coach ejecutivo, gestionar el cambio en una empresa, implementar estrategias de inteligencia emocional, asumir labores de liderazgo, establecer también estrategias de marketing innovadoras, optimizar la gestión, por ejemplo, de la cartera de clientes, y asumir así ese espíritu emprendedor para también descubrir nuevas oportunidades del negocio. Si, por ejemplo, hablamos del MBA con especialidad en compliance, veremos que, además de tener toda esa formación, esos conocimientos generales del MBA, nos aportará una visión transversal del área de cumplimiento corporativo, manejando los diferentes estándares internacionales, como puede ser la ISO 19.600, conoceremos todo lo que tiene que ver con la lucha contra el blanqueo, el lavado de capitales, soborno, corrupción, o incluso la financiación al terrorismo. En el MBA, dentro del MBA con especialidad en metodologías ágiles, encontraremos esos conocimientos generales y también los fundamentos de un equipo ágil. Podremos aplicar diferentes metodologías estratégicas, como pueden ser Lean, Kanban o Scrum, utilizar diferentes software de gestión que nos ayuden a la toma de decisiones, a la gestión eficaz del tiempo, o, por ejemplo, con el Management 3.0. De esta forma, también podremos asumir ese espíritu emprendedor, descubrir nuevas oportunidades de negocio y sacar el máximo rendimiento a la empresa. Si, por ejemplo, hablamos del área de Big Data, tendremos esos conocimientos generales dentro del MBA y también encontraremos cómo desarrollar proyectos empresariales de Big Data, todo lo que tiene que ver con la métrica, el análisis de datos. Podremos tomar decisiones a partir de esos datos que sabremos lograr utilizando diferentes tipos de métricas o de software que nos ayuden a este rendimiento. También tenemos, por ejemplo, la especialidad en calidad y auditoría, que además de incluir los conocimientos generales del MBA, nos incluyen los diferentes estándares internacionales que debemos cumplir dentro del área de calidad, que además se exigen en todos los países del mundo, como puede ser la ISO 9001. Tendremos también un pensamiento basado en riesgos para poder dar una respuesta, una previsión a nivel general de los riesgos que pueden afectar en el rendimiento de la empresa y podremos manejar con facilidad el departamento de gestión de calidad y sus riesgos. Además, hay que tener en cuenta que, por ley, actualmente todas las empresas deben contar con un departamento de prevención de riesgos o de calidad, ya sea a nivel interno, dentro de la propia empresa, o bien contratar los servicios de una empresa externa que realice estas gestiones. Por lo cual, también esas probabilidades de empleabilidad o de alcanzar un alto cargo se multiplican, ya que al ser necesario para todas las empresas, tenemos una mayor oportunidad de ocupar estos puestos. También, por ejemplo, tenemos esa parte de business e innovación, esa parte de e-commerce, para manejar todo lo que es la creatividad, la innovación en productos, herramientas de innovación. Aprenderemos también a fracasar. Tendremos también todos los medios publicitarios, redes como pueden ser Facebook, Twitter, Google AdWords. Tendremos también puntos claves para segmentar una campaña de publicidad, el crecimiento de clientes o incluso la introducción de tecnologías de la información, como puede ser el Cloud Computing, el Lean Startup, el emprendimiento en la era digital o todos los productos y servicios digitales. De hecho, es un área también, a día de hoy, en mucho auge, puesto que también esta situación actual nos ha puesto en la necesidad de innovar, de crear o tener un crecimiento potencial exponencial y tenemos a través de internet que llegar a nuestros clientes, hacer nuevas captaciones y dar este servicio, por lo cual también es necesario en todas las empresas. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Amazon. Todos los conocemos. Se ha posicionado como una de las mejores empresas con mayor grado de innovación y eficiencia en el campo de e-commerce, por lo cual es un área en crecimiento exponencial. Bueno, y estos serían algunos de nuestras especializades. Como os digo, tenemos muchas otras alternativas para todos esos perfiles diferentes que queráis seguir creciendo o dar un salto en vuestra carrera profesional. Así que yo también os invito que o bien a través de la página web de la escuela o bien mandándonos una solicitud, podamos revisar qué otras alternativas tenemos dentro de este área para que podamos elegir la que más se adapte a nuestras necesidades. De hecho, aprovecho para mencionaros que tenemos actualmente la última convocatoria de este año abierta. Se va a realizar todo el proceso ahora en el mes de octubre. Podemos aplicar incluso a becas, becas de ayudas al estudio, a los profesionales, por lo que también os invito a que podáis completar esa solicitud. La encontraréis también en nuestra página web o incluso que podáis conocer un poquito más a fondo de la escuela a través de nuestras redes sociales. Os invito a que visitéis nuestro canal de YouTube donde además de diferentes webinars podréis conocer la plataforma y su funcionamiento por dentro. Podréis conocer también experiencias, opiniones de profesionales que están o han estudiado con nosotros. Podéis también visitarnos a través del blog, Facebook para estar también actualizados de las últimas noticias y mandarnos esa solicitud. Que os invito a que lo hagáis para que así podamos comunicarnos, podamos ver qué necesidades tiene cada profesional y que así podamos lograr esos objetivos, esas metas o incluso esos sueños que nos hemos propuesto. Nosotros además estaremos encantados de poder colaboraros, así que os invito a que podáis participar. Por último, mencionaros esa semana presencial antes de que se me olvide. Es una semana que no es obligatoria, es completamente opcional. Tendréis la oportunidad de elegir si queréis o no participar. Es una semana en la que se realizan diferentes actividades desde visitas culturales, visitas a sedes de importantes empresas que están aquí ubicadas, desde diferentes seminarios, ponencias o incluso un acto de clausura y de graduación. Como os cuento, esto no es obligatorio, se puede venir hasta con tres acompañantes y nosotros os avisaríamos con más de seis meses de antelación de cara a la planificación, para que podáis tomar esa decisión de si queréis o no participar. Y bueno, no sé si ha surgido durante este ratito alguna consulta, alguna inquietud. Yo os voy leyendo y vamos resolviendo cualquier consulta que haya podido surgir. Sí, efectivamente, la titulación tiene, bueno, nos preguntan si la titulación tiene reconocimiento internacional. Mencionaros que así es. Nosotros las titulaciones las reconocemos y legalizamos a través de la apostilla de la Haya. Este es el mayor acuerdo académico que existe a nivel mundial y lo que hace es reconocer, validar o legalizar los títulos en más de 120 países del mundo. Veréis, de hecho, que está incluido todo el continente europeo, grandes potencias asiáticas, todo latino, Centroamérica, incluso Estados Unidos. Son más de 120 países en los que podremos utilizar y respaldar nuestra formación. Vale, respecto a las becas, mencionaros que las becas dependen también de la evaluación por parte del comité de admisiones. Por eso os invitaba y os invito a que cada profesional pueda mandar su solicitud para que también podamos conocer vuestro perfil y en base a ello podamos estipular una ayuda al estudio que sea beneficiosa para ustedes y que puedan aprovechar también el momento de formarse. Dentro de la dirección de proyectos, contamos con diferentes programas. Tiene desde el MBA y en dirección de proyectos, donde veremos todos los proyectos a nivel general, global, transversal, proyectos que podamos aplicar en cualquier área o en cualquier rubro, incluido la minería, proyectos de salud, proyectos en construcción, obras civiles, arquitectura, proyectos incluso educativos, es decir, proyectos en cualquier área. Luego, además, también tienen la opción de especializarse. Puede hacer un máster en dirección de proyectos con especialidad, por ejemplo, en energías renovables, oil and gas, todo lo que tiene que ver con ingenierías petroleras o incluso en metodologías ágiles, entre otras, para que también, si queremos hacerlo más especializado, lo podamos hacer en alguna de estas áreas. También mencionaros que todos nuestros máster incluyen licencias de diferentes tipos de software que podamos utilizar, aplicar en nuestro día a día profesional para facilitarnos el trabajo. De hecho, algunos de ellos harán que podamos olvidarnos de esas listas o esas vistas de Excel y que podamos hacer o gestionar de una manera más eficaz nuestro tiempo, poder realizar nuestro MBA de una forma más cómoda y poder aplicarlo todo en nuestro día a día profesional. El MBA en gestión de riesgos también nos incluye los diferentes software de gestión para que podamos aplicarlos y también nos incluye la opción de especializarnos. Como os mencionaban, pueden ser desde especializarnos en riesgos financieros, calidad, auditoría, emergencias, desastres naturales, cumplimiento. Tenemos diferentes áreas en las que podemos especializarnos dentro de riesgos. No es necesario instalar ningún tipo de programa. Nuestra plataforma es una plataforma tipo Moodle. Es muy fácil de usar, muy intuitiva. Se puede utilizar no solo desde un ordenador, sino que también lo podemos utilizar desde cualquier otro dispositivo, ya sea un teléfono móvil, una tablet. No es necesario ningún tipo de programa o software específico para utilizarla e incluso, como mencionaba, pues todo el material o prácticamente todo el material es descargable, por lo que también lo podremos guardar o incluso para aquellos profesionales que prefieran el papel, que lo puedan también tener en este formato y revisarlo. Y para los software que nosotros brindaremos la licencia, tampoco es necesario que apliquemos o instalemos nada. Nosotros le daremos todos los enlaces para que lo puedan gestionar y utilizar. Vale, nos preguntan respecto a la semana presencial, como mencionaba, no. En ningún caso es obligatoria. Esto siempre es opcional, es una experiencia complementaria al estudio, no forma parte de la currícula, es decir, no se evalúa o se puntúa la participación en esa semana, por lo que no es obligatoria. Podremos tomar la decisión de participar o de no hacerlo. Fenomenal. No sé si nos queda alguna otra consulta, alguna otra inquietud. ¿Qué es lo que nos pregunta acerca de las herramientas de control de riesgos o, por ejemplo, en el área de seguridad, salud en el trabajo, incidentes laborales, en qué porcentaje pueden disminuirse? Bueno, mencionarle que hay, por ejemplo, una de las herramientas que utilizamos dentro del programa como software es el arroba RIS. El arroba RIS lo que nos permite es medir cualquier tipo de riesgo, no solamente, por ejemplo, un riesgo financiero, sino que somos nosotros mismos los que podemos poner los datos que queremos medir y este software lo que hace es brindarnos unos datos en forma de números. De esta forma, con esos datos, podemos elaborar de manera más sencilla todo lo que tiene que ver con la evaluación, es decir, esas mediciones a través de los mapas de calor, matrices de riesgos, por lo que se disminuye en un porcentaje bastante alto este riesgo porque podremos medirlo con antelación. Al poder medirlo con antelación, la prevención y la previsión será mucho más eficaz, mucho más efectiva, por lo que podremos evitar que sucedan ciertos incidentes laborales, por lo cual disminuiremos ese riesgo y además esto respalda, digamos que será un resultado positivo de cara a la empresa y a su correcto funcionamiento. Perfecto, parece que no quedan más consultas. Yo por mi parte quería darles las gracias por participar, por compartir este ratito conmigo. Espero que por lo menos hayamos podido resolver alguna inquietud, que podamos haber sacado algún dato en claro. Ha sido, la verdad, un gusto, se lo agradezco. Espero poder veros a todos por la escuela. Os invito nuevamente a que podáis enviar esa solicitud, que podamos conversar de manera personal, revisarlo todo juntos. Y bueno, aprovecho también para mandarles un abrazo y desearles que tengan muy buen día. Que estén muy bien. Muchas gracias.